A compañeros, por razones tontas, se las voy a decir. Aquí están las razones. Yo crecí comiendo la comida que se ponía en la mesa. Siempre respeté a mis padres, y a los mayores nunca les gritaba. Tenía dos canales de televisión, Canal 5 y Canal 2, que iniciaban sus transmisiones a las 4 de la tarde, y no me movía para no perderme las caricaturas de Hanna Barbera. Mi generación va a intentar. No había televisión en mi cuarto. Tenía que pedir permiso para ver algún programa, y era obligado a hacer tarea antes de todo eso. No era negociable. Hacía la promesa, la bandera en la escuela, y el amor a mi patria. Tomaba agua de la llave. Respetaba la imagen de la autoridad en la escuela. Tenía solamente dos pares de zapatos, los de la escuela y los de salir. La ropa no era de marca. No tenía teléfono, ni tablet, y mucho menos computadora. Ayudaba a mi mamá en las tareas del hogar, y nunca pensé que era explotación infantil. Contaba con el tiempo necesario para dormir. Cuando sacaba buenas notas, no recibía regalos, porque no hacía más que lo que a mí me tocaba. Las calificaciones bajas eran un castigo, y eso fue solamente un correctivo, y no un caso policial. Ni tampoco me traumaron. Si tú también eres parte de esta elite, de esta generación, pónselo a tus hijos. Porque déjame decirte algo. Sobreviviste. Menos consentimiento y más disciplina para esta generación. Esto es lo que el mundo y los niños están necesitando. Orden, respeto, disciplina, bondad, educación, obediencia y amor. Mucho amor. Por favor, por un mundo donde no solamente haya derechos, sino también deberes. Si hay cuatro cosas que hay que enseñarles a los niños, te las voy a decir. Y chavos, apréndanselas. Porque va a ser lo que necesiten para ser hombres de bien. Mujeres de bien. Aprendan a decir por favor. Aprendan a decir gracias. Aprendan a decir perdón. Pero por encima de todas las cosas. Aprendan a decir te quiero. Eso es lo más necesario al día de hoy. Que te importe un bledo a los demás. Porque déjame decirte una cosa, chavo. Déjame decirte una cosa, niña. El día de mañana que te llegue a pasar algo que Dios no lo quiera. Todos aquellos que estuvieron en la fiesta contigo, ojalá estén cuando tú estés malito. Ahí vas a ver a los verdaderos amigos. Y los únicos que van a estar, van a ser tus papás. Piénsalo, valóralo y vívelo.